¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo review del VLOORD! ¡BAPE! En este día es sábado, chiquillos. Sábado de bastante sol, de bastante energía, por supuesto, para todos ustedes. ¿Cómo están, chiquillos? Espero que estén muy bien. Espero que estén celebrando aún las fiestas patrias, porque si no, no vale la pena, chiquillos. Así que, espero que estén pasándolo todos muy bien y, por supuesto, espero que se estén cuidando ante el coronavirus. ¡Maldito coronavirus que sigue entre todos nosotros, chiquillos! Entonces, súper importante lavarse las manos, alcohol gel, mascarilla. Muy importante cuidarnos y cuidar a todas nuestras familias. También, por supuesto, chiquillos, como siempre, les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, chiquillos, por la buena onda, por los que ven los likes, por los que comparten, por los que opinan, chiquillos. La verdad que muchas, 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 muchas gracias de aquí adentro. También, por supuesto, saludar a todos los países que nos ven, ya todas las comunidades de PAPE alrededor del mundo. Sin olvidar, por supuesto, a la mía, a mi gran comunidad de PAPE acá en Chile, a mis grandes amigos, RevisBake, creadores de mods, a las tiendas, páginas web, alquimistas, y call makers. Chiquillos, ¿por qué no? ¿Por qué no, loco? Chiquillos, ayer vimos este líquido de Silverback, el Denny, que era una mezcla entre sandía con menta. Muy, muy rico, muy agradable. Y hoy, chiquillos, también vamos a ver un líquido de la misma marca, pero este es más ligado a lo frutal. Me voy a callar para que lo vean con sus propios ojos, porque, chiquillos, de la mano, como se los dije, de Silverback me llega, ¡pum! Este es Lola, chiquillos. Así que, por supuesto, que me voy a ir a sentar y se los vengo a mostrar de inmediato. Bueno, este Lola de Silverback, chiquillos, habla, básicamente, que son tres frutas. Es plátano, es frutilla y la fruta del dragón. Así que, wow, wow, wow. Vamos a ver cómo funciona esto. Hay que aclarar, por supuesto, que los otros reviews que hemos hecho sobre la fruta del dragón, es una fruta que yo no la he comido, chiquillos. Quizás me toma un jugo, vapeado, algún líquido con fruta del dragón, pero haber probado la fruta en sí, aún no. Aún no, nunca es demasiado tarde. Así que, chiquillos, vamos a ver la botella, por supuesto. ¡Pum! Que dice así. Y ya estoy con la otra cámara, así que espero que enfoque bien. Bueno, como siempre, Silverback, uy, ustedes muy bien lo saben, me gusta el doble sentido que tiene esta onda de los gorilas, esta onda media salvaje, me gusta. Si se fijan, todas las botellas de Silverback, si le sacamos las letras, es como una garra. Es como algo que arañó eso, está bastante bueno, me gusta. O sea, me gusta harto la combinación de los colores, el morado con el negro, el plateado. Y si podemos empezar a ver, al principio, arriba dice Silverback Juice, sí. O el nombre del líquido que vamos a ver hoy se llama Lola, en un formato de 60 mililitros con 0 miligramos de nicotina, chiquillos, por supuesto. Y abajito podemos ver los índices de BG y PG. Abajo también podemos ver las precauciones de la nicotina, por supuesto que dice que este producto contiene nicotina. La nicotina es un químico adictivo. Y si seguimos girando, chiquillos, podemos también apreciar que la etiqueta abarca toda la botella. Y lamentablemente no te deja ningún espacio para ver cuánto líquido te queda, chiquillos. Entonces uno entra básicamente a jugar con la imaginación y el peso para saber cuánto líquido te queda. O sea, si seguimos viendo, chiquillos, podemos ver también nuevamente que se repite el patrón de la nicotina. Te habla acá abajo un poquito los ingredientes que tiene, propilinicol, glicerina natural. También te habla, por supuesto, que este producto, como dice ahí, es exclusivamente para mayores de edad. Así que si tú eres menor de edad y estás viendo este video, te invito a que lo cierres de forma inmediata. Porque ya muy bien saben que el Europei jamás va a apoyar el vapeo en menores de edad. Y mucho menos voy a avalar a las tiendas que venden estos insumos a los chicos. También podemos ver, chiquillos, que fue manufacturado en LA E-Juice. También tiene una dirección en California. Un número de teléfono. Y acá abajo como que te hace un resumen. Te hace un resumen porque te dice que son 60 mililitros. Es un e-liquid. Y por supuesto, esto es un producto que no se ingiere. Acá abajito me gusta que tenga ese gorila también. Tiene la bandera... No es la exacta bandera norteamericana. Pero es bastante parecida. Y abajo dice Made in USA. Abajo también dicen las redes sociales. Como su Instagram y su Facebook. Y por supuesto, el código de barras. Este formato que tengo yo, chiquillos, es de 60 mililitros. Como ya se los dije. Pero estoy seguro que también lo pueden encontrar en un formato de 120 mililitros. Así que, wow, wow, wow. Cómo sorprende Silverback, chiquillos. Cómo sorprende. Así que, sorprende tanto, chiquillos. ¿Qué les parece si nos vamos sin preámbulos a la prueba de olor del Lord Babe a este gran Silverback LOL? Así que, por supuesto, que lo vamos a quitar para que se junten todos los componentes. Y nos vamos directamente de cabeza a la prueba de olor de este gran líquido, chicos. Es un líquido, efectivamente, como le dice el nombre, súper frutal. Se siente mucho el plátano. El plátano, pero con algo ácido. No sé si es la fruta del dragón o la frutilla que le da este tono más ácido. Pero está súper, súper rico, chiquillos. Se siente de entrada muy dulce el plátano, muy dulce. Pero tiene esto que está súper interesante, chiquillos. Que es este tono ácido, ¿no? Rico, muy frutal, muy dulce. Muy pendiente. Está ahí. Está rico, chiquillos. Está rico. Perfecto como para el día frutal. A los amantes de la fruta este olor les va a gustar muchísimo. Está muy, muy bueno, chiquillos. De verdad, de verdad. La mano al corazón en el control. Y está rico. Muy, muy rico. Muy bien logrado el plátano. Me imagino que me llega a sentir con los olores ese momento que estamos como cortando el plátano como en un círculo. Eso, me acuerdo de ese olor. De esa sensación. Hasta un poco de esa textura igual, chiquillos. De todas maneras. Así que, chiquillos. Por supuesto que tenemos que probarlo esto. Porque no nos va a moquear con las ganas. Pues obvio que no. Así que los voy a volver a agitar una vez más. Lo va a mojar aquí. Y hoy, chiquillos. Lo vamos a ver en este mod mecánico. Es un Bare Bones de los chicos de Deadwish. Y por supuesto que mi atomizador es un Terk Dual Coil. Y por supuesto que mis coils son de Charro Coils. Que, chiquillos. De verdad. Estoy flipando. Como dicen mis amigos españoles. Que están muy buenas. Y si tú no las has probado. Compadre. Te invito a que las pruebes. Porque realmente están espectaculares. Y si te estás preguntando acá en Chile. ¿Dónde las podemos encontrar? Amigos, amigos. Por supuesto que 4BAPE. Las traen para todos ustedes, chicos. Así que dicho eso. Voy a abrir la cap. Ya que agitamos el líquido. Está listo. Las vamos a echar en mis Charro Coils. Vamos a mojar bien los algodones. Para que no se nos cape ningún sabor, chicos. Y podamos sentirlo a la perfección. Así que lo voy a tapar. Lo voy a dejar aquí para que lo puedan ver. Vamos a ponerle la cap. Vamos a abrir la entrada de aire. Y vamos a la prueba de sabor. Pero antes. Pero antes, chiquillos. Pero antes. Por supuesto. Por supuesto que si les gustó los BAPE MADE. Las cosas que vieron esta semana. En el canal del Lord BAPE. No les digo nada, chiquillos. Porque lo que se viene la próxima. Va a estar de lujo. De lujo, chiquillos. Se vienen cosas increíbles. Nunca antes vista. Si viene otro capítulo de usted no lo haga. Y por supuesto que no me puedo olvidar. Que se viene el gran concurso high-end. Que les tengo preparados para todos ustedes. Así que por supuesto que la invitación es que te suscribas. Tú que me estás viendo. Tú. Tú. A mi canal de YouTube. A mis redes sociales. Donde todos los días estoy subiendo contenido nuevo. Chicos. Les demuestro cuáles son las mejores ofertas. Cuando voy a tener live. Cuando se vienen los BAPE Mails. Chiquillos. Si les pudiera contar. Estaría todo el día. Pero de verdad que se vienen cosas muy buenas. Y tú. No te puedes perder la experiencia. De vivir al Lord BAPE. En su esplendor. Así que sí. Chiquillos. Me voy a callar. Y nos vamos a ir directamente a la prueba de sabor. Pum. De este gran líquido. Y nos vamos a ir. Una más. Una más. Una más. Qué cuesta una más. Chiquillos. Wow. 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 Es lo único que puedo decir. Chiquillos. El vapor. Como ustedes fueron testigos. Está bastante grande. Bastante denso. Es lo que siempre estoy buscando. En líquidos. Es lo primero que busco. Y en el sabor. Está bastante. Bastante. Equitativo. Lo vamos a decir. Está bastante bueno. Chiquillos. Qué pasa. Que. Al hacer la calada. Se convierte en un. En un líquido. Súper cálido. Porque el plátano. Te da como esa base. De empalagoso. Y creo que la fusión. Con la frutilla. Está realmente. Realmente. Espectacular. Con el plátano y la frutilla. Se crea una armonía. Bastante buena. Pero con la fruta en dragón. No la llevo a sentir. Tanto. Eso sí. Quizás llego a sentir estos tonos un poquito ácidos ahí como aleatorios. Pero realmente la conjugación de los tres sabores chiquillos. Está muy bien jugada y muy bien planteada también chiquillos. Está realmente de los líquidos frutales de Silverback. Creo que con este es el que más me ha gustado chiquillos. Bien logrado. Buen sabor. Buen vapor. Está bastante bastante bueno. Así que por la botella chiquillos. Que ustedes muy bien saben que me gusta la onda de los gorilas. Me gustan las letras. Por el olor también me encantó haber sentido estos tonos tan ácidos. Tan dulces. El vapor también me impresionó como siempre de Silverback. Y el sabor chiquillos. La verdad me voló la cabeza al encontrarlo. Tan cálido. Tan frutal. Tan rico. De verdad chiquillos. Con la mano en el corazón. Por supuesto que a este Silverback Lola le vamos a poner un 9 de 10 del Lord Bae chiquillos. Solamente por el hecho que me hubiese encantado sentir mucho más la fruta del dragón. Me hubiese sido más interesante porque hubiésemos tenido los dos contrastes. Lo empalagoso. Lo dulce del plátano. La frutilla. Con lo ácido de la fruta del dragón. Creándose así. Un líquido perfecto. Pero de todas maneras chiquillos. Si tú eres amante de los líquidos frutales y dulces. Por supuesto que Silverback Lola es la opción que tú estás buscando. Pero también chiquillos. Les quiero recordar junto con esto. Que los gustos en general y en el vapeo son totalmente subjetivos chiquillos. Y la única forma que compruebes el sabor es que lo pruebes por ti mismo. Lord Bae. Lord Bae. Si es que he probado todo. Me falta este. Y estoy listo con la colección completa de los Silverback. Dime por favor. Dime por favor. Donde no pueden comprar. Chiquillos. No se desesperen que mis amigos de Megacloud. Por supuesto. Al cual no les voy a dejar de mandar un gran abrazo. Lo tienen para ti. Y ojo que ya están atendiendo al público. Y por supuesto están despachando a región. Y de verdad. Está muy muy bueno. Y ojo que también lo pueden encontrar en un formato más grande. De 120 ml. Chiquillos. Llegó la hora de despedirse. Espero que les haya gustado este video. Que fue hecho con mucho amor. Te invito. Eso sí. Antes de todo. A que no cierres este video. Porque ahora vienen las ofertas. Que les tengo preparados para todos ustedes. Y chiquillos. Lo último. Que si tú no has visto la página del Lord Bae. Créeme que te has perdido todo. Porque hay contenido exclusivo. 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 Para ti. De verdad. Está de lujo. Chiquillos. Les mando un abrazo. Lleno de energía. Y nos vemos mañana. Porque mañana tenemos. Review de equipos. Para un nuevo review del. ¡LORPEL! ¡Chao! ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 Gracias.